¿Cómo ven empresarios y trabajadores esta propuesta? Estas propuestas que se elaboraron desde el gobierno. Bueno, buenos días a ustedes y a la audiencia, muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente acá. Nosotros partimos de la base de la realidad que tenemos. Llevamos 13 años de gobierno, en los primeros 10 años se generaron 300.000 empleos. O sea, 300.000 personas más tuvieron trabajo, encontraron trabajo. Y en los últimos 3 años perdimos 45.000. O sea, crecimos en 300.000, bajamos en 45.000. Y eso nos preocupa, nos duele, tenemos que hacer cosas. Y allí, ya a principios de año, en el primer Consejo de Ministros que tuvimos, se incorporó el empleo como una prioridad del Poder Ejecutivo. Junto a la seguridad, junto a la educación, a la salud, se agregó por primera vez empleo como una prioridad del Poder Ejecutivo. Y empezamos a trabajar, particularmente a partir del mes pasado, se crea un grupo de cuatro ministerios, Economía y Finanzas, Industria y Energía, Transporte y Obras Públicas y Trabajo y Seguridad Social, que junto a otros ministerios y a otros organismos, empezamos a pensar medidas para estimular la creación de empleo. Y además decidimos hacerlo en consulta con las cámaras empresariales y con el PIT-CNT. Y bueno, por ejemplo, hoy nos íbamos a reunir, estaba previsto reunirnos hoy a las 3 de la tarde, para seguir trabajando con las cámaras empresariales y el PIT-CNT, porque se creó un grupo de trabajo específico, tripartito, con los empresarios, con el PIT-CNT, con el gobierno. Bueno, las cámaras empresariales nos pidieron ayer un poco más de plazo para seguir estudiando las propuestas que estamos haciendo, que se las hemos dado por escrito, que algunas de ellas ya redactadas como articulado. Y bueno, accedimos, nos vamos a reunir el viernes que viene, la semana que viene. Y hay cosas que ya están en marcha, por ejemplo, algunas medidas que ya, a iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, y que nosotros apoyamos, por ejemplo, que los estímulos a la inversión que se dan, inversión nacional o extranjera, prioricen más a los efectos de cuando hay que dar un subsidio, una exoneración, un beneficio, que tengan más en cuenta la generación de empleo, y en particular la generación de empleo en el interior del país, y para los jóvenes y para las mujeres. Y bueno, eso ya está en marcha. Y se ha visto, por ejemplo, en el primer cuatrimestre del año, un aumento de solicitudes de la inversión, porque este era uno de los problemas que estábamos teniendo, había disminuido la inversión extranjera y la inversión nacional en el país, después de haber tenido récord histórico de inversión, había disminuido, y eso es un tema que tenemos que encarar, que atacar, es un problema que tenemos. Esa es una medida, por ejemplo, extenderle a las cooperativas de producción el mismo beneficio que a una inversión extranjera. Y por otro lado, otras medidas como las que estamos promoviendo, que están a estudio en este momento, reitero, además del grupo interministerial de las cámaras empresariales y del PIT-CNT, como esa propuesta de destinar 15 millones de dólares para la generación de nuevos empleos. Los nuevos empleos que se generen tendrán un subsidio de aproximadamente el 25% del salario. O sea, un 25% del salario será pago por este fondo de 15 millones de dólares para los nuevos empleos que se creen. Renunciamiento de dineros públicos. Exactamente, como forma de ayudar a las empresas a generar empleo. Lo otro es un conjunto de medidas de mejoras de la ley de empleo juvenil. Los 15 millones se podrán destinar para empleo juvenil o no juvenil. Estamos, por ejemplo, pensando en priorizar el estímulo a los mayores de 40, mayores de 50, por ejemplo. Pero bueno, son las cosas que estamos conversando. Y en el caso de empleo juvenil, que son menores de 29 años, allí hay una serie de medidas porque tenemos una ley, pero la ley hay que mejorarla, hay que hacerla de más fácil acceso. Y bueno, allí por ejemplo estamos planteando pasantías estudiantiles remuneradas. O sea, que estudiantes pueden hacer pasantías en empresas públicas o privadas remuneradas. Estamos planteando... Con fondos, con ese fondo, con esos fondos de INEFOB. Con fondos de INEFOB. O sea, que esto no afectaría, digamos, el fondo INEFOB, recordémoslo para un poco los televidentes, se genera fundamentalmente por un aporte mensual de los trabajadores y las empresas privadas. Un pequeño aporte mensual, pero que se recaudan 2 millones y medio de dólares por mes. Y que, bueno, eso permitiría financiar, además de las capacitaciones que está haciendo el INEFOB, que en eso el INEFOB ha mejorado muchísimo en estos 3 años. Hemos pasado de capacitar 17.000, 18.000 personas por año, a capacitar más de 130.000 personas el año pasado. Y, bueno, además de eso, por ejemplo, en la ley de empleo juvenil, esto de las pasantías estudiantiles remuneradas, el fomento de emprendedurismo juvenil, o sea, que jóvenes que quieren hacer una pequeña empresa o no tengan determinados beneficios, determinados subsidios, es un planteo que vino fundamentalmente del sector empresarial y que acompañamos, es parte del diálogo este que estamos haciendo. Estamos planteando, esto ya se firmó un convenio el 13 de junio, se firmó un convenio en la Torre Ejecutiva, donde estuvo la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la Educación Pública, la Universidad Tecnológica, el Ministerio de Trabajo, el INEFOB, un convenio para promover la formación en las empresas, o sea, que en las propias empresas privadas, donde se trabaja, puedan ser allí centros de formación. Esto se llama en el mundo formación dual, es una experiencia muy interesante en Alemania, en Francia, en Corea, hemos estudiado esas experiencias. Ministro, nosotros aquí con Carlos entrevistamos a los productores de leche, concretamente César Pereira, es de Conaproles, productor, es también de la gremial de la Asociación de Productores de Leche, y por otro lado entrevistamos al sindicato de Conaproles. Allí hay un evidente cortocircuito en el relacionamiento entre las partes, pero algunas cuestiones que plantean los productores de leche es que no están en condiciones de absorber planteos que se hacen desde el sindicato. Uno de ellos es que cada vez que un trabajador se va de Conaproles, ese cargo se mantenga. Dice que hay demasiado personal, se quejan del ausentismo laboral, los trabajadores a la vez señalan que efectivamente la empresa está en condiciones de hacer frente a lo que los trabajadores de Conaproles están planteando. Es una situación, evidentemente, yo lo he escuchado a usted decir, es una situación delicada la de Conaproles. ¿Se le puede exigir a una empresa que si no necesita ese puesto de trabajo, igual lo tenga? Cambiamos radicalmente de tema. Sí, cambiamos de tema. Quisiera terminar con lo anterior y después con mucho gusto vamos a la pregunta. Estas propuestas de generación de empleo, de estímulo al empleo, yo creo que hay que destacar dos cosas. Primero, cómo lo estamos encarando a nivel del gobierno y cómo estamos consultando a las cámaras empresariales y al PICNP. Y nosotros queremos resolverlo en este mes de julio. O sea, nos íbamos a reunir hoy, las cámaras empresariales nos pidieron una prórroga, aceptamos ir el viernes que viene, pero reitero, necesitamos resolver estas cosas ahora. Hay cosas que ya hemos resuelto, como la ley de refinanciación de deudas con el BPS. Que yo debo celebrar la rapidez con la que el Parlamento aprobó esto, por unanimidad de ambas cámaras. Y esa es una de las propuestas. ¿Por qué? Porque esto permite que las empresas puedan regularizar sus deudas con el BPS y con eso tener la tranquilidad para seguir funcionando las empresas y generar más empleo. Y yo destaco esto porque esta ley que se aprobó por unanimidad y rápidamente ha sido poco destacada en los medios. Vuelvo a insistir con esta cuestión porque a veces hacemos cosas que si no, no las comunicamos nosotros. Los empresarios deben saber, tienen ya esta posibilidad. Hay dos antecedentes de esta ley, que son de 2006 y de 2013, que permitieron ni más ni menos que formalizar, regularizar 60.000 empresas y 500.000 trabajadores. De esto estamos hablando. Estos impactos tiene esto. 60.000 empresas pudieron ponerse al día con sus deudas y 500.000 trabajadores recuperaron derechos, en general parcialmente y algunos totalmente, a partir de esa ley de refinanciación que no perdona deudas pero que permite reengancharse y seguir para adelante. Voy ahora a otro planteo. En el sector lácteo tenemos una situación compleja porque tenemos, por un lado, la negociación de consejos de salarios, que justo se da ahora, y tenemos situaciones complejas en los cambios que hay en el mundo. Uno de nuestros principales clientes era Venezuela. Ya no lo es. Uno de nuestros principales clientes es Brasil. Brasil está en una crisis total. De todo punto de vista. Económico, principalmente político, institucional. Sí, como Venezuela. No, pero a ver, digo, lo de Brasil. Imagínense, ustedes imagínense que faltaran tres meses para las elecciones en Uruguay. Pongámoslo en Uruguay. Que faltaran tres meses para las elecciones en Uruguay, como faltan en Brasil. Y el candidato que encabeza las encuestas está preso y el segundo candidato no lo quiere nadie. Y el presidente está en el menor respaldo de su historia. Ya. Ahora bien, a lo largo de la historia, Ministro, los vaivenes de las economías, particularmente de la región, han experimentado ese sube y baja. O sea, es una situación que a Conaprola, a lo largo de su historia, exportadora, por decirlo de alguna manera, no les sorprendería. Por algo se consiguió el mercado de Argelia, incluso para... Demostrando que hay capacidad de reacción... Estamos buscando el mercado de México. Exactamente. China es... Pero a ver, digo, yendo al tema. Tenemos la negociación del Consejo de Salarios y tenemos, por otro lado, una serie de empresas importantes del sector lácteo. Pongo el caso que más nos está ocupando ahora, que es Pili en Paisandú. Podríamos agregar Coleme, Demelo. Pero el caso de Pili en Paisandú, una empresa que hizo una gran inversión tecnológica, una planta de alta tecnología, y que hoy está en una crisis muy importante, que es de los temas que estamos trabajando en este grupo de cuatro ministros. Yo me reuní esta semana con la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Integral de Productores de Leche, para hablar de esto. Quisimos convocar un Consejo de Salarios para conversar y la Cámara de Industria Láctea no se presentó. O sea... Ellos han presentado números... Tenemos todo... Ellos han presentado números donde dicen que hay un número importante de productores que ganan menos salario que un trabajador de Conaprole. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Es una realidad que tenemos. Y además nosotros debemos defender la familia tambera. Porque un productor agropecuario un año puede plantar soja y al otro año plantar trigo. Pero si nosotros no cuidamos la familia tambera, se nos cae la producción láctea del país. Ahora, ministro, ¿cómo se sale entonces de esa oposición entre, bueno, familias productoras y familias de trabajadores de la industria? Porque uno piensa que no necesariamente una cosa tiene que determinar la otra. Lo que uno espera es que justamente esa familia que reside en el interior, que a las 4 de la mañana está en pie, porque hay que ordeñar o ordeñar de lunes a domingo los 365 días del año, porque este trabajo no se detiene, merece determinadas condiciones y merece una retribución al final de mes que les permita vivir. Obviamente la misma situación para los trabajadores de la industria. ¿Cómo se hace para salir de esa dicotomía o de esa falsa oposición entre, bueno, unos no llegan, otros sí? Y la política de este gobierno y de este ministerio es el diálogo y la negociación. Y ver todo el complejo. Tenemos una situación compleja en lo que es la negociación del Consejo de Salarios y tenemos una situación compleja en varios sectores de la industria. Y tenemos una situación compleja en los tamberos. Bueno, tenemos con diálogo y negociación que encontrar soluciones. Todas las partes tienen que entender, en el caso de los trabajadores, como en el caso de la agremia. Todas las partes tienen que entender que tenemos que llegar con el diálogo y la negociación a un paquete de soluciones que incluye, en este caso, varios parámetros. Y bueno, veremos qué pasa, pero esto es parte de lo que venimos haciendo. A ver, después de siete años resolvimos el conflicto judicial y lo firmó la Suprema Corte de Justicia, Poder Judicial, lo promovió el Poder Ejecutivo y lo aprobó por unanimidad al Parlamento. Los tres poderes del Estado más el sindicato de funcionarios judiciales resolvimos un tema. Era noticia cuando había conflicto, cuando se resolvió, poquito y nada. En realidad, de un error importante, Ministro, no sé si hay para tanto para destacar. Pero sí, como no, partimos de un error nuestro. Pero a ver, tuvimos siete años de conflicto y lo resolvimos. Y lo resolvimos por unanimidad del Parlamento. la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo y los trabajadores. Lo que se resolvió el viernes, lo que se resolvió el viernes, convenio con ACE, convenio en el INAU, convenio en el INISA. Habla de un colectivo de trabajadores muy importante. Y todo lo que se resolvió el viernes se incluyó en la rendición de cuentas que se presentó el sábado de mañana. En el convenio del viernes, firma la Federación de Funcionarios de Salud Pública y el Sindicato Médico del Uruguay, el directorio de ACE. En el caso de INAU-INISA, con el directorio de INISA, el directorio de INAU y el sindicato correspondiente. Lo que significa la mejora en la rendición de cuentas de la tercera regularización. Hace 20 años había miles de esas importantísimas trabajadoras que son las auxiliarias de servicio y las cocineras de las escuelas trabajando para las comisiones de padres o en negro. Se están regularizando. Y ahora se regularizan más de 300 más. El aumento que se logra para los militares de tropa, para el soldado, para el cabo, para esa gente que gana poco, que vive en situación muchas veces crítica. Bueno, la mejora que se logra para ellos en la rendición de cuentas. La solución, reitero, del conflicto judicial. Nos queda ahora, estamos encarándolo, porque en el sector judicial nos falta todavía la parte de la Fiscalía General de la Nación y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y nos quedan los actuarios, que ahí tenemos otro problema, porque la asociación de actuarios no quiere negociar, pero la mayoría de los actuarios sí quieren negociar. Y ahí vamos a ver cómo resolvemos. Claro. Más allá de todas estas resoluciones, hay una situación que imagino va a incidir en la negociación que tiene que ver con una inflación que en los últimos 12 meses ha superado el rango meta establecido por el gobierno y que uno asume que durante este mes de julio no va a ceder en virtud de que hubo un importante aumento en la nafta y los combustibles determinan buena parte de la inflación de un mes. Se va a llegar entonces al momento de sentarse a negociar las cláusulas en el Consejo de Salario con una inflación que va a presentar alguna interrogante y eso puede influir imagino en determinadas rispideces como se prepara el Ministerio de Trabajo para lograr encauzar una discusión en donde el futuro aparece en estos momentos con alguna interrogante que no había hace 4 meses en donde todos sentíamos que la inflación era un tema muy controlado con diálogo y con negociación ¿por qué insisto con esto? porque ese es el camino que tenemos los uruguayos para ir resolviendo nuestras cosas estos ejemplos que poníamos de cosas que se han resuelto lo que se ha resuelto en este país que es de los pocos países del mundo que reconoce que los policías pueden tener sindicato que se resuelve la compensación por su trabajo nocturno y que firmamos un convenio en este país que es de los pocos de América Latina casi el único y del mundo donde se reconoce la negociación a nivel de los gobiernos locales firmamos un convenio por primera vez entre el Congreso de Intendentes y la Federación Nacional de Municipales y cuando hablamos de que la inflación se nos dispara en junio y nos preocupa esto también tenemos que verlo en el contexto porque yo me acuerdo y ustedes se deben de acordar también y los televidentes se deben de acordar como acá dirigentes políticos y empresariales hacían loas querían hacerle prácticamente un monumento a la reforma laboral de Brasil y en Argentina y resulta que en Brasil tenemos 13% de desocupación acá estamos con 8 y medio la inflación en Argentina y Brasil ni hablemos disparada no no ni hablemos yo quiero saber los que querían hacerle un monumento a esas reformas en Argentina y Brasil hoy cuando ven que nosotros tenemos miren yo hace pocos días presenté una exposición en ADM y les llamé problemas y soluciones porque tenemos problemas que la inflación haya llegado en los últimos 12 al 8 es un problema el tema de los empresarios querrán pagar la diferencia de esa inflación ahora pensemos la inflación que está teniendo Argentina y Brasil es la primera vez que nos desprendemos de lo que pasa en Argentina y Brasil aunque nos va a afectar lo que pasa es que es complejo porque empezamos hablando en el programa de todos los instrumentos y todas las herramientas que el gobierno propone para evitar esta pérdida de empleo que tanto preocupa pero a la vez obviamente con la inflación salida del rango meta va a haber una diferencia el tema es que empresas digo decir que empresas lo van a poder absorber para que el salario del trabajador no pierda poder adquisitivo ya por ejemplo en los lineamientos previmos que si la inflación superaba el 8 y medio podía haber correctivo anual eso está previsto está previsto o sea quiero decir acá tenemos institucionalidad tenemos gobierno tenemos diálogo tenemos negociación colectiva estos son poderosos instrumentos y cuando decimos que por ejemplo enviamos yo reitero se aprueba el acuerdo con los judiciales por unanimidad esto no es poca cosa en el parlamento cuando decimos la ley de refinanciación de deudas con el bps que está vigente desde ahora se aprueba por unanimidad en el parlamento eso es muy poca cosa usted confía que se le va a dar a los trabajadores ese correctivo cuando decimos que estamos haciendo propuestas para mejorar el empleo y las estamos discutiendo en el poder ejecutivo y las estamos discutiendo con las cámaras empresariales y las estamos discutiendo con el pcnt e irá un proyecto de ley al parlamento porque esto de los 15 millones para estimular empleo las mejoras a la ley de empleo juvenil eso tiene que ir a una ley al parlamento este es el camino uruguayo tenemos problemas si tenemos problemas valoremos lo que hemos avanzado porque hoy estamos discutiendo como seguimos manteniendo y en lo posible mejorando el salario después que tenemos 13 años por primera vez en la historia de Uruguay que todos los salarios y las pasividades todas las jubilaciones mejoraron un 55% más que los precios por primera vez en la historia de Uruguay entonces en ese lugar nos plantamos lo que decíamos al principio perdimos 45.000 empleos en 3 años y eso nos duele nos duele a mi me duele cuando alguien me para en la calle y me dice ministro no tengo trabajo y me tiene que doler si no me duele no podría estar acá pero aumentamos 300.000 empleos y ahora caímos en 45.000 recordemos que aumentamos en 300.000 ¿qué le dice a una persona que le dice ministro me quede sin trabajo? y que estamos trabajando y que cada uno también tiene que seguir trabajando para eso ¿a dónde tiene que ir una persona que se quedó sin trabajo? a todos los lugares que pueda ir a su sindicato a los centros de empleo a la capacitación a buscar porque esa esa es la realidad que tenemos que encarar y estamos encarándolo con estas cosas o sea a ver esto que hicimos ayer la primera reunión de mujeres delegadas empresarias y de trabajadoras de consejo de salario ¿mejora el relacionamiento? y porque necesitamos que las mujeres participen más para acercarnos más a la igualdad a disminuir las brechas que exigen pero ahora bien ministro más allá de todos esos avances que pueden ser fundamentales uno lo que piensa es las facilidades para la micro y la pequeña empresa que son sin lugar a dudas las grandes proveedoras de fuentes de trabajo en este país uno escucha que siempre están reclamando bueno que se las atienda de una manera diferencial que les permite que el peso tarifario en el estado que el peso impositivo les permita existir y seguir contratando se apunta específicamente a favorecer más porque son los lugares en donde efectivamente se consigue más empleo se apunta se ha hecho y hay que seguir haciendo la carga tributaria en Argentina y Brasil es más alta que en Uruguay la carga tributaria que soportan las empresas en Argentina y en Brasil es más alta pero el empresario uruguayo lo va a decir yo soy empresario en Uruguay bueno pero ahora voy al Uruguay y ahora voy al Uruguay pero el tema es que nosotros somos un pequeño país que no vivimos en otro planeta vivimos en este planeta ¿bien? y vivimos en este barrio y tenemos que ver que pasa estamos entre dos grandes entonces repito la carga tributaria de Argentina y de Brasil es mayor que la de Uruguay sepámoslo esto los impuestos que se pagan vamos a explicarle a la gente en Brasil y en Argentina son más que en Uruguay vayamos a la pequeña empresa nunca tuvieron tantos derechos hay que mejorarlos por ejemplo una pequeña empresa que se instala no arranca pagando de entrada todos los aportes al BPS recién al tercer o cuarto año paga todos los aportes hay esa facilidad los pequeños empresarios según tengan hasta uno o hasta cinco empleados tienen derechos que antes nunca tuvieron por ejemplo el sistema de salud los empresarios antes no tenían ninguno acceso al sistema de salud ahora tienen los pequeños empresarios en determinadas condiciones acceso al sistema de salud para ellos y su familia acceso a la licencia por maternidad que no tenían antes los empresarios eran solamente sujetos de obligaciones ahora además tienen algunos derechos y hay que seguir avanzando y lo estamos haciendo con estos cambios esto que estamos planteando por ejemplo de subsidiar salario para generar empleo es una medida concreta ¿ha funcionado lo de Mcdonald el ministro ¿ha funcionado bien la última? eso viene funcionando en más de 200 empresas ¿y está funcionando bien? siempre hay que mejorar siempre hay que aprender siempre hay que corregir siempre hay que mejorar pobre del que crea que ha llegado en la vida o en alguna actividad al 100% o a la excelencia ¿por eso que estamos haciendo mejoras en la ley de empleo juvenil? ¿por qué estamos haciendo mejoras en la ley de empleo juvenil? porque hemos aprendido es una ley que tiene 3-4 años de vigencia hemos aprendido cosas y además esas mejoras las estamos construyendo y elaborando en diálogo con las cámaras empresariales y con el PITCMT porque este es nuestro estilo nuestro estilo no es el estilo autoritario de gobierno es el estilo participativo y democrático de gobierno y esa es nuestra forma de hacer las cosas fíjense yo reitero antes había un dicho cuando yo era chico ellos estornudaban y nosotros nos engripábamos si es así ellos estornudaban ahora Argentina ni se sabe la inflación que tiene se habla del 40% del 30% que va a tener de inflación y con un dolor que sigue subiendo una desocupación tremenda una pobreza tremenda y lo mismo en Brasil y yo vuelvo a preguntar porque ustedes tienen las grabaciones de esto ustedes tienen la gente sabe la gente ha visto los dirigentes políticos y empresariales que cantaron loas a lo que se empezaba a hacer hace un par de años en Argentina y Brasil ¿qué dicen ahora? a ver ¿qué dicen ahora? Ministro gracias por haber venido ha sido un gusto recibirlo esta mañana por ahí con una consulta suya la dejamos la entrevista la dejamos planteada ¿qué es lo que se